El premio mayor se lo llevó uno de los pilotos participantes, se llevó un premio, la verdad que más que interesante, pues se llevó el pase para el resto de la temporada, pase free pass para el resto de la temporada. Bueno, mi nombre es Leandro Aguirre, estamos en el autónomo de Camca Valente, tengo una Twister llevada a 2.90 con carenado, y bueno, le he venido a pasar el día a pesar de que me lo desgracias que rompió el motor en la segunda tanda, pero bueno, o sea, acá estamos. Lo que haría, un free pass para todo el año, para girar gratis todo el año, vengo siempre, vengo siempre, me viene bebida, así, hot, muchas gracias, y el evento que organizan desde que empezaron hasta ahora, es el mejor evento de estar acá en el Cabalén. Mi nombre es Agustín, estamos acá en el Cabalén, tan deseado, y bueno, disfrutando de una tarde hermosa de Pascua acá con la familia. Estamos en el Señor A, y hermoso el día, la verdad, muy bonito, un poco viento, un poquito de frío en la mañana, y ahora ya ideal para andar. Fantástico como siempre, mejorando poquito, hoy piloteo la moto Maxi, se la prestamos, y bueno, buenísimo, porque es un ejemplo de cómo es la conducción. Bueno, esta fecha en particular fue bastante especial, ya que era un fin de semana bastante complicado en cuanto a la salida de la gente, pero nos acompaño, gracias a Dios, mucho público, y el tiempo, el tiempo que sin duda nos favoreció muchísimo. La cantidad de motos, las empresas que vinieron, se hicieron muchas actividades interesantes, hubo pruebas de motos, banqueos de motos. Vinimos con el stand de Paulucci Racing, trajimos un banco de prueba, que está allá, justamente estuvimos banqueando la moto de los distintos pilotos que vinieron hoy, hicimos la prueba de escapes originales, con escapes nuestros, nuestra especialidad, para que todos sepan, de Paulucci Racing, en este momento son los escapes. Estamos desarrollando levas también, tenemos el plan de desarrollar una moto propia, primera moto, que va a ser fabricada 100% en Argentina para carrera. No, el evento espectacular, la gente muy buena, se prendieron, hicimos una prueba de banco de prueba, con gente en bici arriba, que bicicletearon un rato, le metieron mucha pila, la gente muy buena onda, la verdad que el evento excelente, Gustavo, organizador del Track Day, un genio. Y balance general, que lo esperamos la próxima fecha, no hace falta decir más nada, esperamos a todos los pilotos que vengan, en este evento, particularmente en Pascua, para lo que fue la fecha, fue impresionante la cantidad de motos, y el próximo va a ser esto y muchísimo más. Agradecemos a todos los sponsors, la verdad que han sido un apoyo incondicional en esto que es el Moto Track Day, la gente de Mundo Maipú, con Ducati, Benelli, Suzuki, la gente de Corrientes Motos también, que ha estado participando, y le hemos dado la bienvenida en este evento, Paolucci, que trajo el banco de pruebas, y la verdad que hemos pasado una tarde fenomenal, y a la gente de Triunfo, la gente de Megacars también, que estuvo participando. Para este 2022, tenemos todavía cuatro eventos por delante, tenemos el próximo evento en el mes de junio, y la verdad que está gustando mucho, nos estamos divirtiendo como pocas veces.